Queremos agradecer a Discos Meng y Tepito Hoy en esta festividad 66 aniversario De los mercados de San Juan Patitlano Hoy con la presencia de... Chang, 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 changa Y vámonos recio Vámonos recio con la música colombiana Cómo me gusta la música colombiana Qué bonita cumbia Vamos a bailar, cada quien caga a su pareja Esta es la cumbia La cumbia ombligona Vamos a bailar Claro que sí Vamos a bailar la cumbia ombligona Esta noche con... Chang, 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 chang Y dice para la gente que viene de Valle de Chalco Qué bueno que está La gente de Valle de Chalco con nosotros Han venido en esta festividad 66 años De trayectoria comercial en los mercados De San Juan Patitlano Y dice así Esta es la cumbia ombligona A cargo de Ramón Rojo Chachanga Vamos a bailar, jóvenes Y dice así Con ritmo y sabor Con ritmo y sabor Esta noche con la changa Aquí está su gaita, chachanga ¡Dice! Esta es la cumbia ombligona Sabroso Sabroso ¡Rosala! Ahí está para los guerreros de la prepa Prepa 18 Prepa 164 Los escorpions Casi pesejando Su aniversario De la prepa 18 Esta noche con Ramón Rojo Chachanga 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 Ahí viene el sabor ¡Eh! ¡Dice! Oye, coca ombligona ¡Abrazo! ¡Piado! 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 Mucho ritmo y sabor Para la cajina ¡Dice ese sabor! ¡Dice ese ritmo! Aquí está su gaita, chachanga ¡Ajá! ¡Sabroso! Changa Changa Próximo 17 de noviembre Cumpleaños del comandante Eric Todo free Todo gratis San Miguel Teotongo Rumba Caliente Y Manolo Rock and Roll Que bate al famoso gallina ¡Y dice! ¡Sabroso! ¡Ay, mamá! ¡Es ombligona! Para Juan el Boricua Santa María Zahuacán Hoy con la Changa ¿Eh? ¡Venga ese sabor! ¡Solida estar! ¡Ajá! ¡Oye tu amor! ¡Ahí está ese perro! ¡Ese perro maricón! ¡Oye tu amor! ¡Abrazo! ¡Ya, ya, ya! ¡Qué bonito perro maricón! ¡Sarrazo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ahí está la dinastía Álvarez! ¡Es presente con sonido en la... ¡Changa! ¡Esos tambores! ¡Esos tambores! ¡Ya, ya, ya! La gente pierde cachito, para la mujer maravilla, y ese perro maricón. Hoy en 4.0, cabrón. Soropa Daniel Flores y Edith. Sabroso, barguerito mix, sonido extraño, pura dinastía, franco-colar, canga. Con mi aplicona, eh. Ya viene el domingo 2 de julio, en leyes de reforma, Siboney, Macondo. Sonido de Argentina, sonido de imaginación, sabroso, eh. Salopa, sonido, proyección estrella. Qué bonita playera de la changa. Desde el camacho, para el muñeco, palmas, y guerra con changa. Sabroso. Allí están los amigos, Lázaro. El ingeniero Lázaro. Lázaro. Levántate, camina. Chanda, 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 chanda. Se va. Se va. Sabroso, eh. Manda, chanda, chanda. Manda, mil changasos. Chingón. Batoche a la banda, de la 33. La calle 16. Famoso. Zahwai. Con la changa. Chachachanga. Está ganizando. Allí está Mario, desde el Paso, Texas. Famoso, Zikén. Chachachanga. Chachachanga. Continuamos, jóvenes. Hacemos un espacio. Chachanga. Chachachanga. Bienvenidos. Oye, Ramón, ponme una canción chingona de La Matancera, para que vean que los de Tepito sí sabemos bailar. ¿Qué dice este niño? ¿Qué dice este chamaco? No. ¡No! ¡No!